Quise contarte todos mis secretos Que solo queden huesos Al desnudarnos la piel Quise decirte cuáles son mis miedos Que me cures con tus besos Las heridas que me hiciste ayer Y lo nuestro Solo fue un juego Que siempre pierdo Y solo quedan besos de alquiler Ya se terminó nuestra canción Éramos público y adiós Se apagaron las luces de león Ya la orquesta se marchó No queda nadie alrededor Tú bailando sola La estrofa final Faltó el aliento Fue fácil salir corriendo Y rebuscando entre mis restos Solo quedaba un poco de plata Quise poder decirte que lo siento Bailar contigo en el infierno Y ver otro amanecer Y lo nuestro Y lo nuestro Se apagó Se apagó Se apagaron las luces de león Ya la orquesta Ya la orquesta terminó Se apagaron las luces de león Ya la orquesta se marchó Ya la orquesta se marchó No queda nadie alrededor Tú bailando sola La oquesta se marchó La estrofa final Ya la orquesta se marchó Tú bailando Tú bailando sola, la estrofa peca